Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de deporte con John Dos Santos. Muy buenas, John. Muy buenas, Olay. Bueno, hoy hablamos de la previa del Basconia que juega hoy a la tarde a las seis y media, ¿no? Eso es, en Estambul. Con cuatro bajas. En Estambul, frente a Nadol Uefes con esas cuatro bajas, a la de Magrae, Garino y Limandiob, que ya veníamos comentando desde hace tiempo, se ha unido la de Reinald Malmanes, el jugador letón, que venía del filial de Basconia, en cualquier caso, que no va a poder estar, que no ha viajado hasta allá, hasta Estambul, para enfrentarse a la Nadol Uefes. Y dados los resultados que se daban en el día de ayer en la Euroliga, pues Basconia tiene que ganar para entrar. No tiene posibilidades, ¿no?, de entrar en esos ocho primeros clasificados, pero si no, se quedaría un poquito más descolgado. Ha entrenado ya, ha hecho esa sesión de tiro tanto en la tarde-noche de ayer como hoy por la mañana, que es la que estamos viendo. Hace bien poquito, esa sesión de tiro en el Semiterden, en el nuevo campo de a Nadol Uefes, o sea que todo el mundo preparado, todo el mundo dispuesto a enfrentarse a uno de los mejores conjuntos a nivel europeo, aunque está en horas bajas, como es a Nadol Uefes de Belimir Perasovic, que no está cuajando una buena temporada. Y de Estambul, los jugadores se van a Andorra, donde el domingo juegan, ¿no?, el ACB. Además, en escala en Vitoria, se irán directamente hasta el Principado de Andorra para jugar frente a Morabank el domingo a partir de las seis y media, con dos objetivos. Por un lado, el de ser cabeza de serie Basconia, Morabank-Andorra es entrar en esos ocho primeros clasificados para estar en la Copa del Rey de Febrero de Gran Canaria, y por el otro lado se van a encontrar con un viejo conocido, con el esloveno, con Jaka Blasic, uno de los jugadores referentes la temporada pasada en Basconia, pero que hizo las maletas, al no renovársele el contrato, y se fue para allá, para el Principado. En cualquier caso, partido interesantísimo el que va a enfrentar Basconia y Andorra. Y el sábado a las nueve menos cuarto tenemos fútbol en Mendizorroza. No, en Mendizorroza no, en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Yo me los quería traer ya para casa y ver ese partido, pero tendremos que verlo por la tele. Eso es, lo veremos por la tele, o bueno, son varios los aficionados que ya me han dicho que se van a desplazar hasta allí, hay que hacer también efectiva la denuncia de Ibraulcha 1921 y ponen de las peñas del Deportivo a la vez por el excesivo precio de las entradas. Se tenía garantizado un precio de 30 euros, finalmente el Atlético Madrid ha decidido poner las entradas a 50 euros y por aquello tendrá muy poco acompañamiento en las gradas del Deportivo a la vez por esa huelga de aficionados. En el Atlético Madrid se prevé la baja de Antoine Griezmann, delantero francés probablemente su mejor jugador, y por parte del Deportivo a la vez no estarán Vicaray, Elit, Sobrino y Héctor Hernández. En cualquier caso, un once de garantía es el que pondrá el pito Abelardo, vamos a ver si para esa tercera victoria consecutiva, aunque un punto sería grandísimo sacar del Wanda, del Metropolitano, para traerse para aquí para Vitoria, de cara a enfrentarse a un Málaga en esta próxima semana, que sí que es necesario sacar esos tres puntos. Además, contarte la noticia que saltaba en la tarde-noche de ayer, y es que Martín Aguirre Gaviria, el canterano, el lateral derecho, el Gasteistarra ha renovado hasta 2021, ante las intenciones que tenía el Athletic Club de Bilbao de poder llevarse a Martín Aguirre Gaviria a un precio inferior, incluso todavía con ficha del filial, pues él le ha decidido subir al primer equipo en este mercado de invierno, se ha decidido que Martín Aguirre Gaviria forme parte ya de la primera plantilla, de que no entrene ya con el conjunto filial, aquí estamos viendo sus primeras palabras en el día de ayer, y firmar ese contrato profesional ya hasta 2021, que le tendrá vinculado con el conjunto del Biazul. Así que estamos de enhorabuena, porque un vitoriano más firma contrato profesional con el Deportivo Alavés. También tenemos los horarios de la Vuelta, de la Copa del Rey. Eso es, salía el horario de ida de la Copa del Rey el día 3 de enero en Formentera, a partir de las 7 de la tarde, y la Vuelta la conocíamos en el día de ayer, se jugará en Mendizorroza el Deportivo Alavés y el Formentera el día 10 de enero, después de jugar frente al Athletic Club de Bilbao el día 7, a partir de las 6 y media de la tarde en San Mamés, pues se jugará aquí en Victoria ese día 10, el miércoles 10 de enero, a partir de las 7 y media de la tarde frente al Formentera. También nos traes mucho más baloncesto este fin de semana. Desde hoy mismo, porque el actual Eartarás que juega frente a Cadillaseu hoy en Mendizorroza, a partir de las 8 de la tarde, con la clara intención de sacar la victoria, si quiere continuar por la lucha de entrar en la Copa de la Reina. Tiene que ganar a Cadillaseu y tendrá que ganar prácticamente seguro el próximo choque frente a San Adrián. Cadillaseu, que es uno de los conjuntos revelación de esta campaña. Pero hoy, a partir de las 8 de la tarde, las de Madeline Urieta, que se enfrentan a Cadillaseu en Mendizorroza. El Araberri, el Senzor de Caraberry, se ha marchado hoy mismo hasta Cáceres, porque juega a partir de las 9 de la noche. Un Cáceres que no está cuajando su mejor temporada, y un Senzor de Caraberry que ya está en esas posiciones que han acceso a los play-offs. Entonces, mucha suerte para los de Antonio Pérez Cainzos para sacar esta victoria fuera de casa adelante, que es una de las asignaturas pendientes de lo que llevamos de temporada. Fundación Basconia jugará en las instalaciones del VAC el sábado a partir de las 6 de la tarde frente a Martorell. Por aquello de que el polideportivo de Mendizorroza está ocupado, entonces se marchan hasta el VAC los de John Chacartevi para jugar frente a Martorell. Y el Fundación Vital Susena lo hará en el polideportivo de Arid Navarra el sábado a partir de las 7 de la tarde frente a Tenerife. Los de Aitor y Turri Castillo que se desplazan para jugar ese último partido del año, se marchan hasta Arid Navarra en un partido en el que Tenerife tiene muchos jugadores extracomunitarios. Cojaba la temporada pasada un buen torneo en la primera división, en la división de honor, y descendía al igual que Fundación Vital Susena. Como te digo, se enfrentan dos equipos bastante renovados a partir de las 7 de la tarde en Arid Navarra. ¿Qué más encuentros deportivos tenemos este fin de semana centrándonos en el fútbol? Pues hablamos de fútbol, como bien dices, el Vitoria se enfrenta a los Asuna B el domingo a partir de las 12 y el mediodía en Tajonar. Habrá derbi en la tercera división entre la Murreo y la Urrera sábado a partir de las 6 de la tarde con entrada gratuita en Basarte. Todo el mundo que quiera acudir va a poder acudir de manera gratuita y ver ese partido entre la Murreo y la Urrera con el segundo partido, ya en esta vez el debut en el banquillo de Óscar Tellez, después de esos problemas burocráticos que no le dejaron sentarse el pasado miércoles en el banquillo de Olaram. El Durango se enfrenta al Deportivo Alaves B, la Ullonesa Alvarea, y en el fútbol femenino el Deportivo Alaves se rinde visita al líder, a Logroño, y la Urrera de Vitoria recibirá a Pradejón. Tenemos más información deportiva, ¿verdad? Hablamos de balonmano, y es que también hay muchísimos partidos. El Yaraldea de Iñaki Núñez en frente al Cucuyaga, sábado a partir de las 8 de la tarde. El Gurosune se marchará hasta Zaragoza para jugar contra el Marista, sábado 6 y media. Corazonistas de chicos juega en casa a partir del... Bueno, primero el de chicas, porque es el primero que juega frente al Galdácao a partir de las 6 y media, y luego que no se mueva nadie de allí de Coras, porque juegan los chicos a partir de las 8 de la tarde frente al Arrasato. O sea que fin de semana intenso en Corazonistas y hablamos de balonmano. Y como no, la Navidad llega también al deporte, y este sábado tenemos gala de Navidad. Tenemos dos galas importantes. Por un lado, en Iparralde, el Festival de Navidad del Fitness Gasteiz, del Carate Fitness Gasteiz el sábado 16 de diciembre desde las 10 de la mañana, y también la gala de gimnasia rítmica en Mendizor Roza, a partir de las 6 de la tarde, con lo mejor de la gimnasia alabensa, y con un elenco importante de gimnastas venidos desde la capital de España, desde Madrid, con esa selección española, y el domingo dejamos la media maratón, los runners, y estamos viendo parte de esa gala de Navidad que vamos a poder disfrutar, en Mendizor Roza, estas de años anteriores, pues esa gala de Navidad, que va a estar ahí desde las 6 de la tarde en el Polideportivo de Mendizor Roza. Muchísima gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, y gimnasia de todo tipo, con más de mil chavales y chavalas desfilando por el parque y ese tatami del Polideportivo de Mendizor Roza. Y como te decía, Zulay, el domingo, los runners están de enhorabuena, la media maratón, va cogiendo otra vez ese impulso de antaño, y desde las 10 de la mañana, entre las calles Corazonistas y Olagüel, que se va a dar esta media maratón. No, Corazonistas y Olagüel es la San Silvestre el día 30, con esta media maratón que es un poquito más larga. Sí, nada que ver, porque yo viendo todas las líneas que veo y todos los recorridos que tienen que hacer, yo la San Silvestre sí que la he corrido, pero con esto no me atrevo ni loca. No, yo lo de correr también lo llevo bastante mal, pero en cualquier caso, si me pongo una pelota por medio, ya estaríamos hablando de otras cosas. Importante la información que aparece ahí, que ponen nuestras compañeras técnicos, tanto este como Miriam, de los cortes de tráfico, con esa señalización, el mapa, si podemos volver a ver el mapa otra vez, con esas líneas rojas que bien marcaba Sulaip, por las calles que va a pasar esa media maratón, o sea que todo el mundo invitamos a que no coja nadie el coche el domingo, que se vayan a dar un paseo, que se vayan a dar... O animar a los corredores, que es muy importante, cuando estás corriendo por las calles, ese ánimo y esos aplausos, hacen que la velocidad aumente un poquito más y el ánimo suba. Por lo menos que la pájara que te va entrando ya a medida que van pasando los kilómetros sea menos. Eso es. Y tenemos este fin de semana también el provincial de pelota, que comienza, ¿no? 75 años, nada más y nada menos que cumple la Federación Alavesa de Pelota, con ese provincial que va a comenzar, pues bueno, con una serie de charlas y con una serie de partidos, con invitados muy especial, como el caso de Berbarriola, de Titín, etcétera, o sea que los más pequeños van a poder hacer su propia pelota de mano. Bueno, son muchas las actividades que va a haber en los tres frontones, así como en el Oeta y en el propio Hayala, y con este provincial de pelota. Hay mucho deporte este fin de semana, pero mucha actividad deportiva también para los vitorianos y vitorianas. ¿Con qué nos vas a dejar? Pues vamos a terminar hablando de la... Bueno, con el Betty Aurrera, con el Betty Rítmica, con su entrenadora, con Marga Armas, y con dos de sus chicas, con Irune y con Irene, con Irune Palacios y con Irene Murguía, que son nada más y nada menos que subcampeonas de España, medalla de plata de conjuntos, he disputado hace bien poquito ese conjunto senior que se colgaba esa medalla de plata, o sea que de la mano del Betty Aurrera, que vamos a ver esa charla, únicamente han podido estar ellas dos de un conjunto de seis gimnastas, pero también tenemos el recuerdo y evidentemente cómo han actuado ellas, el resto de componentes, y cómo se lo pasaron y cómo ven el mundo de la gimnasia. Muy bien, John, pues muchas gracias y pasa muy buen fin de semana. Lo mismo, abrígate que hace bastante frío, coge el chubasquero, el paraguas, sal a animar a esa media maratón y si no, pues un poquito más a resguardo, tienes un montón de actividad deportiva. Y nos vemos la semana que viene, que todavía tenemos semana por delante. El lunes más y mucho mejor, seguro. Vale, muchas gracias. Y a ustedes les dejamos con la entrevista